Oye, nos volvimos a este nuestro lugar para presentarles un hombre realmente multifacético. Es un tremendo artista, Karen. Claro, cantante, animador. Oye, hasta actor también. Actor, todas las pegas. La hace todo, déjanos una pega, pues, ¿verdad? Es un madrugador que hacía falta también aquí en este escenario. Estuvo como crooner durante las 27 horas y el momento de que presente su show, porque es un artista, porque nos encanta y nos sabemos todas sus canciones. Así es, oye, hoy nos dice cerca, esperamos que estemos muy cerca, pero cerca de esa meta que todavía se ve tan lejana. Sobre este escenario dejamos tonka a... ¡Luis Tara! ¡Gracias! 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 que se han sacado las mugres y creo que hoy día también deberían recibir Teletonista Teletonista Teletonista, es un aplauso fuerte para ellos también todos hemos entregado todo con Francis aquí hemos entregado bueno, ahora te entregamos 8 corazones más tú tienes como 40 corazones de esto y después te recibes mucho más gracias amigos, buenas noches, muchas gracias gran colaborador de la Teletón desde su programa como actor, como cantante, como todo aplauso para Lucho O'Hara ¡Gracias!